Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 43-77 para este jueves 24 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de CEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. En los momentos Dorado Mañana su número es 5, 2, 1, 0. Verifiquemos. 5, 2, 1, 0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.